Bien, hola gente, vamos con el último campeonato, la última copa, Hot Lap, vamos Vamos con la primera etapa, vamos a ver, son 37 segundos, va a estar complicado sacar esta Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Ahora, ahora, gira, 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 gira Más, 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 más 35, 36, bien, lo hice Que complicado está este nivel Se nota que está complicado este nivel Continuar Suspendido, Hot Lap Vamos, vamos Después de esto, voy a tener que jugar fuera cámara, si quiero comprar todas las motos y mejorarlas al máximo Todo fuera cámara O si no, no, no podré avanzar Bien Bien Vamos, 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 vamos No, mal puntaje Mal tiempo 49 Muy mal tiempo Oh, estos niveles van a estar complicados Son estresantes Tengo que saber cuándo hacer trucos, cuándo no Eso va a ser lo complicado, saber cuándo hacer trucos, cuándo no Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Reiniciar No puedo sacar el puntaje Me está pidiendo 49 segundos Yo solo estoy con la moto más rápida del juego No me quiero quedar atrapado en esta etapa Honestamente no me quiero quedar atrapado en esta etapa Después voy a probar para arriba si me falta Vamos, 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 vamos Eh, ya Es 49 No esperaba que me costara tanto estos niveles Estoy totalmente asombrado Que me estén costando tanto Posiblemente sea por acá O sea la causa Bien, era esa la causa 4 intentos solo para sacar la segunda etapa Tercera etapa 54 segundos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos No, acá Gira, 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 gira Gira Tiene que girar más Ahora, gira Ponte a la pared Son 54 segundos 51 52 53 No Voy a iniciar Son 54 segundos En un momento me equivoqué Son tiempos muy cerrados Muy, 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 muy Contracerrados Son tiempos muy, muy cerrados Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos No, cambio justo Ah, que rabia El tema del agua Pero carga más rápido Es el tema del agua, del momento del agua El que me está arruinando La carrera Y yo que pensé que Estos torneos me los iba a pasar la primera Totalmente equivocado Pensé que todos estos torneos Me los iba a pasar la primera Pero me equivoqué Me equivoqué Pensando que me los iba a pasar la primera Gira Aprovecha el gira El tiro Vamos, vamos, vamos Giro muy amplio Demasiado amplio Demasiado amplio No, tampoco lo hice Ah, voy a sufrir Todas las carreras Voy a sufrir en todas las carreras Voy a sufrir en todas las carreras Oh, ya Esa sí resultó bien Esa fue la que mejor resultó hasta ahora Hasta el momento Hasta el momento Es la mejor que me ha resultado Si cometo un error acá Como los que estoy cometiendo ahora Arruiné todo No, muy amplio Demasiado amplio No, ya lo conseguí Y con sobra Con tiempo de sobra Oh, qué horrible Acelerador 59 segundos Que salga rápidamente Con Con truco Muy bien Bim, 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 bim No, no, no Caí mal Sí, caí mal Caí mal ahí No sé cuántos segundos son No recuerdo Vamos No sé Ni idea cuántos segundos son 53, 54 55, 56 57 No, vale Ahora sí 59 Lo hice Continuemos Río de luces No, río de luces Tiene que ser por el atajo Sí o sí Por la parte de arriba No, no De nuevo Mal, mal, mal Hecho, mal, hecho, mal, hecho Eso pasa por Por qué cosas Estorbando Hay cosas Estorbando Juego Cómo puede ser tan desagradable Si vas Si das un espacio Para hacer truco No pongas tonteras Ahí Estorbando Ahora sí Salió Gira, gira Alcanza Alcanza No, no alcancé Tanto como quería Vamos, vamos, vamos No sé cuántos segundos son Sí, lo hice Creo Sí Sí, lo hice El inicio Fue horriendo Vamos Colinas del parque A ver, veamos esta No, gira Tú puedes Tú puedes girar más Gira, 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 gira Más, 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 más Qué bueno Qué bueno que lo bote con el pecho Me bajó directamente No, no lo hice Pero No, no, no lo hice No Después Después veo eso Pero Déjame jugar Más tarde Quiero ver Les molestan con eso De los potenciadores Los potenciadores Cosas así No Esta inicio fue horriendo Veamos si vale la pena Pero el inicio fue horriendo El inicio fue malo Muy malo No, el inicio fue horriblemente malo Vamoos Acá el inicio fue horriendo Esto de saltar aquí Reiniciar Se demora mucho No De nuevo Vamoos Estoy apretando A cada rato Para empezar rápido Ahí sí Ese sí Ese sí Ese sí fue un buen inicio Ese sí fue un buen inicio Y esa fue una buena caída Bien Bien Ese fue un buen inicio Un video Un video largo Y difícil Alto horno No Esta va a estar complicada Igual O todos los niveles son complicados Porque Hay lugares donde Hay que hacer unos giros Impresionantes Como No sé si fue buena idea Saltarme el atajo de ahí No 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 quiero repetir esta pista De nuevo Dime que Ya lo conseguí Para acá a la izquierda 45 segundos Dime que lo conseguí Si Oh No quería repetir esta Defensa de Torres Ah Esta sí Creo que me va a ir bien Creo Espero no equivocarme Después de esta Quiero Quiero mejorar Unas cosas Que posiblemente Me ayuden En el En la siguiente Vamos 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 No me digas Que son dos Vuelta Pero Pero Si es una vuelta No son dos Si pasé por la meta Que onda Que desagradable La etapa Pensé que no iba a tener Problemas en este Y llego a terminar Llego a tener Problemas en esta etapa Porque son dos Vuelta No es una sola Como no haces una sola Como no haces una sola Y copia el truco Malas encima 53 Mal Ah no Era 54 Pero ¿Por qué no Ponen una sola Vuelta? Y ponen Ambas Que ton Que tontería Es eso No Esto no Aprender habilidades Añade un Segundo de medidor Al propulsor A ver Estos ya los tengo ¿Cuántos puntos tengo? Tengo 6 Voy a comprar ese Después me quedan Todos los del nivel 10 Me quedan 8 puntos 12 puntos Me faltan 10 puntos más Ya Vamos La excavación Vamos No sé cuánto tipo Es en esto Solo Sé que no No la quiero repetir Está donde Siempre chupa Vamos Vamos Derecho Aca Gira 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 No Ahí Izquierda Izquierda Gira Espero que Es hecho que no Efecte tanto En la carrera No Acá Ame Gira 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 Me estoy apretando A cada rato Vamos 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 No choques Choco y pierdo Ese es el tema Cualquier choque Es perder Directamente Dime Vamos 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 No Es 57 segundos Estoy totalmente perdido En esta etapa No creo que haga el tiempo Ahora está pasando una moto Por fuera de mi casa Se está arruinando el audio No es muy bien ¿Por qué siempre tienen que pasar Conteras? Vamos 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 Este es concentradísimo Vamos 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 No 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 lo hice No Me voy a quedar atrapado En esta Me voy a quedar atrapado De esa Si no encuentro un camino Mejor Choco Pierdo A ver Ya Veré Veré Probar Pero acá me está contando con Con nitro, ¿no? Ah, el sufrimiento Qué manera de sufrir con este juego El inicio no creo que estuvo muy bueno aquí, digamos Vamos, 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 vamos Vamos No, no lo conseguí Si hubiera sacado un nitro ahí, lo hubiera hecho Ah, estoy atrapado en este nivel Este era uno de los niveles que estaba en mi cabeza de que me iban a costar mucho superar Falter chute es horrible, no creo Vamos, vamos, vamos No, es el mismo tiempo Oh, que está horrendo el nivel Estoy atrapado Estoy totalmente atrapado en este nivel Vamos, vamos, vamos 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 La excavación Este video pensaba que iba a ser más corto que los demás Pero fue el más largo de todos Que asquerosidad de juego El tema no es tanto que el nivel sea difícil El tema es que rebota demasiado la moto La moto rebota mucho Y cuando se ve como esas tiritas como de velocidad Tapan la visión Tapan directamente la visión Vamos, vamos, vamos No, voy en mal tiempo No, lo hice Uh, pensé que iba a mal tiempo Qué estresante Un, dos, tres, cuatro Me faltan cuatro Estación de bombeo cero A ver Yo ya estoy apretando el nitro Yo ya estoy apretando el nitro Pensé que iba a chacar Pensé que iba a chacar Bien, no hice un gran salto Eso fue un gran alivio No, 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 no chques No chques Dime, ¿qué le hice a la primera? Bien, a la primera Casi pierdo Uh Torneos ultra hardcore Salto de fe No, está igual Tiene muchos choques Muchos choques Bien Rebota Y giramos Salto de fe Gira, 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 gira Gira, 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 gira Voy muy mal en tiempo Honestamente voy Horriblemente mal Voy muy mal en tiempo Un minuto Un minuto uno Uh, lo hice Bien Pensé que iba muy mal en tiempo Fuego y hielo Me quedan dos Fuego y hielo Es complicada Porque tiene unos saltos Muy raros No, 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 no Bien Hacia el otro lado Hacia el otro lado No, no, no No te vayas, está abierto Regresa 50 No, era 50, estoy seguro Uh, 51 Me saldría Yo pensé que esta se me iba a complicar También 30 minutos, más de 30 minutos Maestros del puerto En esta siempre choco En una zona Hay que usar el nitro lo más rápido posible Porque viene en salto siempre Así que si no lo utilizan al inicio No sirve mucho tener el nitro Será suficiente ir con tan poca velocidad No lo sé Esta fase es horrible No hice nada 54 ya Si es posible Si es posible Pero lo tengo que hacer bien Última de última Vamos, vamos, vamos Carga, carga Vamos Carga Bien Super bien eso Todo esto me sale increíblemente bien Bien Bien, 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 bien Chico de dos Dos Falto poco Odio fallar por tan poco Odio fallar por tan poco Aborrezco Pasar por eso Por fallar por tan poco Uno Listo, lo conseguí Última copa Última copa Sí Pero 36 minutos Mucho tiempo Pero conseguí la última copa Tengo todas las estrellas Pero me falta seguir subiendo de nivel Pero eso será para otro video Adiós Chau chau Adiós